Los más jóvenes han descubierto la expresión adecuada para designar su actividad cuando afirman que solo luchan contra frases. Pero se olvidan de añadir que estas frases por ellos combatidas no saben oponer más que otras frases y que al combatir solo las frases de este mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente. Querer es querer, tener poder, amar, codiciar propiedad sobre un ser, cariño, guiño eterno del deber, un acuerdo implícito donde es lícito retener. Amistad, sociedad, más competencia, más envidia, más confianza, si añades dependencia es familia, hermandad. Soñar en plena vigilia con la reciprocidad de las personas que hoy auxilia sentimiento, de la enajenación discípulo. En este tiempo que convierte a todos en ventrilo, cuos, vínculo, hilo rojo que forma un círculo, después que ya no le interesa te deja en ridículo. Matrimonio, pacto entre el amor y el odio en que dos adultos dejan sus diferencias por negocio. Fidelidad, prostitución legal con membresía de socio, propiedad sobre otro pagada en euros, afecto u ocio. Paternidad, cofre de guardar complejos y depositar miedos y sueños que no hará por viejo. Amabilidad, arte de hacerse el pendejo y fingir desinterés cuando el interés se encuentra lejos. Consejo, disfraz de sugerencias para un orden, sentido común que toma su tradición por bien. Solidaridad, inversión que esconde al entregarla la tasa de interés que le corresponde. Libertad, la esclava de las circunstancias, tolerancia de la hipocresía a la nueva fragancia. La esperanza, la inmovilidad permanente, hacer siempre lo mismo esperando algo diferente. Mente, alma en la lengua de la estupidez, concepto que consiste en entender todo el mundo al revés. Fe, negación de lo que se ve, defensa que implica firmar algo en lo que no se cree. Reformula, se inventa su vida, pero es el mismo hueco sin salida. Veo las cicatrices de tus heridas, así que da igual como les digas. Útiles y utilitaristas, donde muchos solo han visto la prosperidad en revistas. Se compra y se vende todo lo que exista, porque en la sociedad del mercado todo es mercantilista. Y la lista sigue nuestras interacciones, son transacciones, somos dueños de personas. Alquilamos emociones, a través del afecto en efecto se impone. La socialización y normalización de estas condiciones. No hay soluciones mágicas, solo negocio y táctica, persona plástica, propiedad y dueño hacia él. Hombre moderno, lástima, es lo que da, siempre aplica propiedad privada. El mercado marcado en tu piel, está en todo lo que siento. Le da forma a mi querer y a mi resentimiento, lleva tus flores podridas a tu huerto. Porque sobre un cadáver hasta una rosa huele a muerto. Reformulas e inventas tu vida, pero es el mismo hueco sin salida. Veo las cicatrices de tus heridas, así que da igual como les digas. Reformulas e inventas tu vida, pero es el mismo hueco sin salida. Veo las cicatrices de tus heridas, así que da igual como les digas.